La Coquín de Anfunes, de nuevo con Canal 2, en esta jornada sobre valores que impulsa el gobierno de la provincia. Coquín, te hace bien venir a Anfunes, has venido varias veces, viniste primero como corista de Alberto, y después en la plaza, te acuerdas, en medio del auto, no un lío, vamos. Estoy feliz, se ve que de Anfunes trae suerte, y la verdad que bueno, muy contenta de que me hayan convocado para algo tan lindo, estas son las cosas que le dan vida a mi carrera, de tener contacto con la gente, y ahora en este caso adolescentes, que mi público va de adolescentes hasta mi viejita de 80, les digo yo, pero tantos adolescentes juntos nunca me pasó, me siento Lali Espósito. Soy Lali Espósito hoy, sin hábito. No, sin hábito. No, y además la energía de los chicos están felices ahí, se los escuchan. Y bueno, poder plasmar un poco en una charla, ya lo hizo el doctor Bernardo Estamateas, y bueno, contarles un poco mi experiencia de vida. Fui adolescente como este, me siento exitosa, tengo mi familia que me rodea, tengo un montón de cosas para contarles y convencerlos de que ellos pueden. Cada uno de ellos puede. Y además está en sus manos cambiar el mundo. A esa edad te lo dicen y como que decís, no, yo, sí, está en manos de los jóvenes cambiar el mundo y empezar a sembrar granitos de paz, de educación, de compañerismo. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Me imagino para vos compartir con Bernardo, le digo, esto es una cosa... Ya les pedí, es un honor, la verdad que está muy bueno que el gobierno de la provincia haya pensado en el que Bernardo, que es un crack en la matriz, a mí como cordobesa para contar mi historia. Estas son las cosas que a uno le llenan el alma, el corazón, para seguir con la carrera, que no es fácil en un ambiente muy difícil, donde por lo general estas cosas no se tienen en cuenta. La verdad que yo sí, porque subir al escenario, transmitir alegría, la paz, emoción. No, y por último, coqui, digo, como baja a Lore y en esta jornada de valores. Todos ven la coqui terminada, pero no ven la coqui... Todavía no está terminada. Y que todavía no está terminada, pero no ven, no han visto esa coqui que se pone. De hecho se ven en el colegio cuando yo tocado el piano, cuando bailaba zapato americano junto a mis hermanas, cuando me operaron, hay fotos de mi perra. Para que vean que yo, digamos, estoy a la par de ellos, ¿me entendés? Sí, obviamente, bueno, artísticamente uno es creciendo, pero sí es lo que la gente captó de mí en la televisión, algo traspasó la pantalla y creo que es eso. Soy la coqui, soy Patricia Silvana Ramírez, fui al colegio, hago lo mismo que hacer ellos, me levanto de mal humor, quiero el novio ideal, y a lo mejor, bueno, se ve que yo soy una usina de energía y tengo para darles, y bueno, Dios me dio este don de la voz. Seguramente a cada uno de ellos les habrá dado un don diferente. Desde manejar un taxi y hacerlo bien, y querer ser el mejor taxista, hasta querer hacer cada uno en su profesión lo mejor posible, lo que pueda. Yo tengo la suerte de vivir de lo que vamos a hacer, que es cantar, pero he pasado por mil trabajos, secretaria, todo hice, menos moza, que la verdad me quedé con las ganas de probar, pero he hecho de todo, y la verdad que bueno, poder contarles esa historia, es muy divertido. Bueno, y ahora te vamos a hacer hacer de cronita para que te vayas vida, de todo el norte de la provincia, que nos está viendo, que te quiere mucho, y tal y como son. Perfecto. Un beso gigante para todo el norte de mi querida cordobesa, y si Dios quiere, allá vamos a recorrer todas las localidades de mi Córdoba querida. Besos a todos.